bienvenidos y bienvenidas todos y todas hoy es un día especial porque en un episodio nuevo de un payaso influencer les vengo a enseñar una técnica espectacular que seguro muchos no saben y es cómo ponerse un chal hay gente que no sabe ponerse un chal no no entienden no entienden esto así que hoy les voy a enseñar un tips trucos todo de cómo ponerse un chal y empezamos así ustedes tienen su chal ustedes van a ver cuál es el lado del frente y cuál es el lado de atrás el lado del frente se lo van a poner aquí hay varias maneras de ponerse chal pero yo les voy a enseñar dos una por adelante y una para atrás ustedes se ponen esto acá y con una mano tiran para atrás y se lo enrolla se lo enrolla se lo enrolla se lo enrolla y se lo meten aquí aquí abajo y después este lado lo gira lo gira lo gira lo gira lo gira lo gira y lo envuelven esta es una manera de ponerse un un chal hay otra segunda manera que es más tipo mañanita tipo sí tipo doñita ustedes se ponen su chal así se lo envuelven para acá y se lo envuelven para acá y queda así esta es otra técnica es muy sencillo sólo tienen que tener un chal y probar así que gracias por seguir un día más y un consejo más de este episodio con un payaso influencer si ustedes tienen alguna técnica alguna duda algún no duden escribirme escriben abajo y pullover trokonoski siempre les va a dar los tips las recetas ustedes quieren aprender algo de tejido ustedes quieren saber algo de la vida cotidiana díganme díganme y escríbanmelo y yo con gusto con gusto no a mi público querido y amado siempre los voy a complacer así que gracias gracias